Ángela le dará una cachetada a Álvaro, se va a agarrar con Leonardo, avance semanal de Contigo Si. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su canal Madison Novelas, yo soy Robson, en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo la siguiente semana, capítulos 26 al 30 de Contigo Si. Y es que en el avance semanal, por un lado vamos a ver a Álvaro reclamándole a Ángela, por todo esto de Leonardo, que también habíamos visto en el avance de lo que estaremos checando el día lunes. Y pues nada amigos, que Ángela le va a soltar tremendo guamazo, una cachetada de esas que no se veían desde los 90's amigos, a ustedes les encantó, de hecho esta cachetada bien por Ángela, por mi Ángela hermosa que va a poner en su lugar a Álvaro, es que se ve que la semana va a estar muy buena amigos, no se cansa de que Ángela pues le dé su merección, llevan como 2-3 que la acomoda y bien sabrosas. Y pues simplemente sigue intenciando, tal cual lo habíamos dicho hace unos días antes de que saliera del bote, ahora que por otro lado Ángela pues estará convenciendo a Samantha, no, de que pues no tendrá mucho dinero y mucho menos, solo es hermosa y de paso también tiene su dignidad. No sabemos que tan bueno sea, pues que se ofrezca así como que su amistad con Samantha, pues ya sabemos como es Samantha, como puede cambiar como que de parecer de un día para otro, esperemos que no confíe tanto en Samantha. Y finalmente amigos, va a haber tiro en la casa del boxeo, ahí con Leonardo y Álvaro, ya al fin se van a agarrar aguamazos por Ángela, este Leonardo le estará diciendo que le va a enseñar a Álvaro como pues respetar a una mujer, no, no va a permitir que esté insultándola, ni mucho menos. Entonces se van a agarrar aguamazos ahí yo creo afuera del hospital por lo que pude ver, de hecho va a estar muy buena la siguiente semana amigos, ya va poco más del mes y pues es la consentida ahorita de las estrellas para muchos de ustedes. Así que no se la pierdan, 4 y media de la tarde, de igual forma se olviden comentar, compartir, suscribir, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les ofrece cada que publique un nuevo este en su canal. Madison, novelas, pues nada amigos, nos vemos al rato con otro video, me despido, quédense mucho, bye bye. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.